Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí con todos vosotros de nuevo esta vez para enseñarles las nuevas especificaciones o lo nuevo que viene con la nueva versión de Android Wear una actualización que ya ha recibido el Motorola Moto 360 o el LG G Watch en la que tenemos algunas mejoras interesantes bien vamos a ir a cerca de en configuración y vamos a ver que la nueva actualización que ya ha recibido Motorola es la 4W2 una actualización que mejora muchísimo los comandos de voz que ya os expliqué en otro vídeo anterior de que dejaba mucho que desear así como ofrece un mejor soporte a dispositivos Bluetooth incluso para escuchar música a través de nuestro smartphone, lógicamente controlar la música a modo offline o fuera de línea, en modo vuelo, podemos seguir controlando la música de nuestro dispositivo ¿Qué trae también? Pues trae soporte para los nuevos relojes que ya vienen con chip GPS incorporado para tener un mayor control de nuestra actividad fitness ¿Qué más incluye la actualización? Pues la actualización incluye un modo para tener siempre la pantalla del reloj libre como si fuera un reloj cualquiera para ver nuestra hora ¿Qué significa esto? Que recibiremos las notificaciones tal y como hasta ahora lo que se nos va a presentar una tarjeta de, digamos, cuando recibamos una notificación una tarjeta a pantalla completa pero automáticamente en unos 5 segundos se va a ocultar dejando la visión libre sin que nos quede la tarjetita aquí abajo semi-oculta para acelerar las notificaciones simplemente tendremos que subir arriba voy a abrir la aplicación Android Wear para mandarme una notificación de prueba y que podáis ver qué tal funciona esto nuevo de las notificaciones vamos a enviar una tarjeta de ejemplo, por ejemplo de tiempo si ahora vamos al terminal tenemos la tarjeta tal y como nos quedaba antes que es tapando el reloj pero si nos vamos a los ajustes de Android Wear donde nos pone vista previa de las tarjetas podemos poner ninguna y con esto la tarjeta como veis se acaba de ocultar vamos a mandar otra tarjeta de ejemplo para que veáis que la tarjeta sigue ahí voy a tarjeta de ejemplo y ahora me voy a mandar una por ejemplo del tráfico se acaba de enviar la tarjeta si abrimos el reloj vemos que no tenemos ninguna notificación tan solo tendremos que desplazar hacia arriba para ver la última notificación que he enviado que ha sido la del tráfico y si seguimos desplazando tenemos la del tiempo que he enviado antes pero siempre vamos a tener la opción de que nuestra pantalla va a permanecer visible el reloj sin molestia alguna esta es una de las novedades que tenemos podemos lógicamente eliminar la tarjeta o entrar a sus notificaciones o a su desktop que esta tarjeta no la queremos seguir utilizando la podemos eliminar como he hecho con la otra que la queremos tener en segundo plano pues la bajamos y automáticamente no se nos queda como antes que se nos quedaba ocupando esta parte de la pantalla sino que tenemos el reloj visible y simplemente haciendo el deslizamiento hacia arriba nos tendría que aparecer la tarjeta bueno en este caso no aparece porque es una tarjeta de ejemplo vamos a enviar una de deportes ya ha sido enviada el reloj y como veis no aparece absolutamente nada que nos moleste la vista del reloj simplemente haciendo así vemos como sale la última tarjeta que he enviado de ejemplo que sería en cuanto a deportes tenemos las mismas opciones la podemos dejar escondida o volver a subir la dejamos escondida para ver después o la eliminamos esto es una de las opciones que vienen integradas en esta última versión de Android para activarla nos vamos al dispositivo abrimos Android Wear y donde pone vista previa de las tarjetas tan solo tenemos que seleccionar ninguna si dejamos en pantalla del reloj con vista previa de las tarjetas será lo que teníamos en la última versión o sea la versión anterior de Android Wear en esta nueva versión ya os digo poniendo ninguna vamos a tener siempre la vista limpia del reloj y solo vamos a hacer a la tarjeta notaremos una vibración cuando tengamos una notificación nueva y por ejemplo recibimos un nuevo mail se nos va a abrir a pantalla completa en el reloj pero solo va a durar 5 segundos a los 5 segundos se va a ocultar y para acceder a ella pues vamos a hacer lo que os he dicho antes vamos a mandar otra tarjeta de ejemplo para que lo veáis por ejemplo transporte público veis ya ha sido enviada vamos a coger de nuevo el reloj y vamos a ver he entrado sin querer vamos a ver como la tarjeta está aquí enviada pero la podemos desplazar hacia abajo y no va a ocupar nada e incluso lo que os he dicho aunque cuando la recibáis por ejemplo recibáis un nuevo mail en principio va a salir la vista previa de la tarjeta a pantalla completa pero eso tan solo va a durar 5 segundos más o menos después se oculta y se quedará de esta manera para acceder a ella desplazamos hacia arriba y si seguimos desplazando iremos cambiando entre las últimas notificaciones para eliminarla de tal manera como siempre desplazando bien esto es una de las nuevas historias que viene con la nueva versión de Android Wear donde ya os digo que los comandos de Google Now funcionan mucho mejor que antes en el Moto 360 vamos a hacer algún ejemplo ok Google abrir momento empecemos ok Google abrir gir aquí tengo la tarjeta del gir como os he dicho sale pero oculta porque tenemos activada esa nueva opción como veis la he abierto a la primera sin mayor problema vamos a eliminarla ok Google abrir fit como veis habéis visto el vídeo anterior que subí hace ya unos cuantos días los comandos de Google Now han mejorado muchísimo antes aún estando en sitios en silencio costaba bastante era muy rápida la activación de Google Now y no nos daba tiempo a hablar vamos a hacer otra prueba ok Google mostrar mis pasos como veis la experiencia de usuario ha mejorado muchísimo vamos a hacer otra de esto ok Google ok Google temporizador de 5 segundos como veis la experiencia ahora el comando ok Google va mucho mejor mucho más fino y no lo entiende todo mucho más rápido a la vez que han dejado un poco más de espera para que podamos realizar el comando bien esto es a rasgos generales lo nuevo que nos ofrece esta nueva versión 4.4W2 para los dispositivos Android Wear entre ellos el LGG Watch o este Moto 360 que ha mejorado muchísimo una de las mejoras de la nueva versión de Android Wear que ya ha sido actualizada en el Moto 360 es la mejora del rendimiento de la batería se ha optimizado mucho esta cuestión de la batería y si antes teníamos una media de unas 12 horas de uso con un uso bastante ahora tenemos incluso un par 3 o 4 horas más todo dependiendo del uso que le demos las veces que nos tomemos el pulso etc 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 pero ya os digo que es una actualización que ha venido mucho a mejorar sobre todo el comando de voz de OK Google